Hablamos de la demanda marítima, como ha ido tomando fuerza este tema, consideramos también el apoyo que se ha tenido en los países de Europa. La visita del presidente en cuatro países, dos mandatarios de Estado han hablado y se han referido al diálogo. ¿Qué sucedió inmediatamente? La respuesta del canciller Heraldo Muñoz, canciller de Chile, asegurando que este mensaje está dirigido a Bolivia y que ellos están dispuestos al diálogo sin condiciones y en el marco, en el apego estricto al derecho internacional. ¿Cómo se entiende aquello? Hemos invitado a Andrés Guzmán, que nos acompaña en los estudios. Andrés, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. ¿Qué le parecen estas primeras reacciones? Me parecen muy positivas, creo que el apoyo ha sido contundente y claramente el mensaje no ha sido para Bolivia, ha sido para Chile, porque es Chile el que no ha querido dialogar sobre el tema marítimo, es Chile el que ha interrumpido la agenda de 13 puntos cuando se estaba conversando y es por eso que Bolivia ha acudido a la Corte Internacional de Justicia. Un país no puede ir a la Corte a tratar un tema que se está negociando, o sea, un país para acudir, para ingresar un proceso judicial a la Corte Internacional de Justicia tiene que demostrar que se han agotado todos los medios diplomáticos, es decir, que no se ha podido resolver este tema mediante la negociación y solo en ese caso se puede ingresar una demanda. Cuando se habla de diálogo y más diálogo, como decía el último, el presidente de Francia, inmediatamente sale el canciller chileno y dice, esto va dirigido a Bolivia porque si no hubiese esa intención de diálogo, no tendría que presentarse ante el tribunal, ante la Corte, esa demanda que se tiene. Y habla de condiciones y habla de derecho internacional. Es al revés, como te digo, un país, si va a acudir a la Corte con un caso, tiene que demostrar que ese caso no se ha podido resolver por los medios diplomáticos. Bolivia lo demostró. Claro, Bolivia demostró que Chile interrumpió la agenda de 13 puntos en noviembre del 2010, porque eso fue lo que ocurrió en el gobierno de Piñera. Chile dijo, no vamos a conversar más. Y estaba incluido, ¿no? Claro, y nunca dio una explicación de por qué, ¿no? Entonces, en ese momento, Evo Morales intentó reactivar las negociaciones y no se pudo. Y ya después, en marzo del 2011, anunció por primera vez la intención de demandar a Chile. Y ahora lo que ofrece el canciller Muñoz es un poco extraño porque lo hace a través de la prensa, ¿no? Igual que hace un tiempo cuando habló del Papa, ofreció relaciones diplomáticas, pero lo hizo por el Twitter y lo hizo por la radio, una radio chilena. Y eso no es formal, eso no es una verdadera intención, ¿no? Si realmente quiere diálogo, entonces que mande una nota diplomática y que lo haga por los medios regulares, ¿no? Como corresponde. Ahora, ¿cómo se está generando este espacio? ¿De repente se pone más tenso? Sí, lamentablemente hay un...